Continuamos en la mañana de cada día y tenemos una visita sumamente importante porque Katherine Catalino, que es gerente de marketing de Abon, nos va a dar todas las novedades. Estamos en una etapa muy, pero muy importante. Hablábamos fuera del aire de que esta empresa no se detiene. Trabaja todo el año para brindarnos siempre lo mejor y, por supuesto, a través de Abon en esta época previa de clases es muy, pero muy importante. Katherine, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa en la mañana de cada día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy felices de que vuelva esta etapa de la vuelta a clase donde todos se tienen que preparar para volver a clase con líneas nuevas, con diseños nuevos. Súper contento. Ya desde el 7 de enero en todos los puntos de venta del país, esperando que la gente vaya y compre sus cuadernos Abon. Bueno, qué importante esto que es la vuelta a clases y tener productos de calidad, ¿verdad? De esta calidad Abon que ya tiene una trayectoria de muchísimos años. Yo creo que hay pocos comerciales que a uno se le instala en la mente y que nunca lo va a olvidar. La línea de comerciales Abon siempre es un clásico de clásicos. Desde aquel Abon Flex hasta las nuevas versiones de Abon, que fue evolucionando evidentemente. Ya para cada tipo de uso que uno necesita, ¿verdad? Por supuesto. Abon lo que busca como marca es conectarse con su consumidor. Y siempre lo hacemos a través del arte, a través de la música. Hace varios años el icónico Abon Flex, que nuestra generación sí o sí se acuerda. Bueno, y eso es lo que tratamos este año. Hicimos una campaña súper linda con Emma Sofía. Emma, qué grande, Emma. Una genia. Sí, se prendió muchísimo. Le encantó. Hicimos una nueva campaña. Tratando de conectarnos con esa nueva generación para que nos recuerden. Sí. Y sobre todo, también hacemos eso con nuestros cuadernos. Nuestro cuaderno mantiene hace más de 40 años la misma calidad. Abon es sinónimo de calidad. Sí, tal cual. Y de innovación también, porque cada año vamos incorporando productos nuevos, diseños nuevos, licencias nuevas. Entonces, estamos súper contentos con eso como marca. Y nada, queremos seguir estando en la mente del consumidor, porque somos una marca top of mind, con más del 67% de recordación en el consumidor. Entonces, estamos súper contentos y súper también comprometidos. Sí, más vale. Y Catherine, cómo cambiaron las épocas, ¿verdad? En mi época, mi mamá era la que decía qué tipo de cuaderno tenía que usar. Hoy en día, es toda una experiencia ir a comprar los útiles. O sea, ir con el hijo, con la hija, a que puedan elegir los diseños, porque ustedes tienen una gran variedad de diseños. Y dentro de la elección y el gusto de este niño o de esta niña, que va a acompañar durante todo el año lectivo lo que va a ser el cuaderno, ¿verdad? Lo que va a estar utilizándolo diariamente. Por supuesto. Hay listas direccionadas, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen los famosos cuadernos araña, que vienen de todos los colores, porque las profes direccionan, yo creo que de primero a tercer grado, porque los niños todavía están aprendiendo a leer. Entonces, tu cuaderno azul de matemática, tu cuaderno rojo de castellano, y bueno, así. Y después vienen los cuadernos con licencias, las princesas de Disney, Disney 100 años. Después los universitarios, que vienen tapaflex, que vienen con diseños de artistas, que nosotros vamos incorporando en nuestra cartera, como Carpintos, Clarahual, Inés Calveiro, ¿verdad? Son cosas que vamos renovando todo el año. Aparte también, carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cartulinas, la línea office, todo lo que la gente necesite para... Para lo que es el inicio de clases. Ahí estamos viendo, Catherine, la línea de productos realmente espectacular. Y ojo, esto es para la etapa escolar, como así también la etapa universitaria. Las universidades también se están preparando para empezar las clases. Ese es un momento muy lindo también para poder adquirirlos. Y esto que es precio-calidad, ¿verdad? Precio-calidad, totalmente. O sea, lo que ustedes ofrecen en calidad es increíble. Ahora, lo que están ofreciendo en precios es sumamente competitivo dentro del mercado nacional. Por supuesto. Y les esperamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos encuentren en los puntos de venta. Ustedes tienen llegada nacional, ¿no? O sea, a través de abono y por la empresa, obviamente, tienen a nivel nacional la llegada. A través de nuestros distribuidores tenemos cobertura nacional. Sí, sí, sí. En todos los puntos de venta del país. Bueno, entren a las redes sociales. ¿Cómo están en las redes sociales, Catherine? Para que ya puedan ingresar y ver los diseños y empezar a planear. Ya las compré el 23. Algunas ya empezaron. Otros el 23 oficialmente ya a nivel nacional las clases están iniciando. Arroba cuadernos PY. En Instagram y en Facebook nos pueden seguir. Y también pueden ingresar a la página www.novel.com.pi porque cuadernos jabón es un producto de industrias gráficas Nobel. Sí, sí, sí. Un saludo grande a la gente de Nobel. Extrañamos los torneos de fútbol que se realizaban en ese lugar. Seguimos, están invitados. Podríamos armar un equipo de fútbol acá en la mañana cada día. Así nos invita la gente de Nobel y nos vamos a participar ahí. Para unirnos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y dejar plasmadas los resultados, los goles de Edwin en las páginas de cuadernos sabones, por supuesto. Bueno, Catherine, agradecerte por la visita. El mayor de los éxitos y felicidades por el trabajo que están llevando adelante. Porque, de verdad, la calidad, la trayectoria y la garantía de los productos que ustedes ofrecen es de primer nivel. Y tanto papi como mami, ni quiero decir, los chicos, los que empiezan ahora la etapa escolar van a estar felices de empezar escribiendo. Desde una raya, doble raya y toda la variedad que uno puede encontrar en cuadernos. Los cuadriculados también. También, por supuesto. Agradecerle a toda la gente que está en la fábrica, que la gente de producción que hace posible que esos cuadernos lleguen al punto de venta con calidad. Porque son más de 300 personas que trabajan todos los días. Mucho trabajo, mucha gente. Entonces, muchísimas gracias al equipo de cuadernos, Abón, de Industrias Gráficas Nobles. Muy bien, y bien porque están dando trabajo muchísimas familias de manera directa e indirecta en esta etapa tan fuerte del año. Bueno, igual la producción nunca para, durante todo el año están trabajando con todo. Bueno, gracias Catherine por la visita otra vez con un montón. Un placer estar con Catherine aquí en la mañana y hablar justamente de cuadernos, abón. Papi, mami, la lista de útiles. Anda a tu leería, anda a tu punto de venta de estos productos para poder adquirir. A nivel nacional, cuadernos, sabón. Bueno, vamos hasta Luchi. ¿Qué tenés, Luchi? Estamos en esta etapa escolar, evidentemente en este bloque.